¡Vaya! ¿Ese movimiento es nuevo? Ni siquiera sé qué hice, pero funcionó. Ok, haz lo tuyo. Yo investigaré el mapa que hallaste para ver qué puntos puedo conectar. ¡Genial! Seguiré electrocutando. ¡Ya vamos, pegando! ¡No! ¡No te tendrás, Spidey! ¡No! ¡No era tan cudo! ¡Vaya! ¿Ese movimiento es nuevo? Ni siquiera sé qué hice, pero funcionó. Ok, haz lo tuyo. Yo investigaré el mapa que hallaste para ver qué puntos puedo conectar. ¡Genial! Seguiré electrocutando. ¡No! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Tarde o temprano, te encontraremos! ¡Dármen se fue, pero sigan buscando! ¡No! ¡No! ¡Eh, Spiderman! ¡No! 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 Ya puedo borrar luchar en una bóveda de mafiosos de mi lista. Limpié la foto que tomaste del mapa Parece que los Underground están ocupando antiguas construcciones de Fisk ¿Y el cine? Fin mencionó uno ¿Un cine, eh? Eso es... No lo digas, Gankito Dramático Lo dijiste Creo que se trata del cine Gema Parece que allí escondieron el New Front Es mi próxima parada Si te diriges al cine, me apunto Si primero vas a revisar los escondites de los Underground, sé quién puede ayudar Cool Añadiré los escondites a mi lista de cosas pendientes y te aviso cuando llegue al cine Estaré aquí Intentando averiguar por qué Speed Nonagon sigue fallando Finn se reunirá con los Underground en el Gema esta noche Tendré tiempo para echarle un vistazo a la app o para otros asuntos ¡Oye! 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 Hola a todos Hoy nos pondremos un poquito más serios Si resultaron heridos en el ataque de los Underground a Rockson Plaza Física o emocionalmente Por favor, busquen ayuda En mi blog encontrarán una lista de recursos Cambiando de tema Quiero exponer a los Underground y necesito su ayuda Si tienen alguna información que puedan compartir Podría darnos una luz sobre el grupo al que debemos Tenías razón, Kanki Los Underground están por doquier Entonces no son tan Underground Sigue trabajando en eso Está electrificado Y no es amistosa Tu traje dice que fueron 300 kilojoules ¿Cómo es que eso lo dice, Sai? Beneficios de la bioelectricidad, creo Tanta energía no puede venir solo de aquí Tendrás que hacerlo más rápido Las pandillas han intentado matar a Spider-Man Durantea Y nunca lo lograron ¿Es alguna fuente de energía? Varias Estos cables deben llevar a algún lado La barrera es de otro nivel Tal vez se pusieron nerviosos después de la infiltración a la Torre Física ¿Quién haría eso? Hora de la siesta Increíble que debamos estar atentos a Spider-Man otra vez ¿Sabes que se metió a la Torre Física? Y nadie lo vio Cuídate de las arañas Hola Evan, ¿segués patrullando? Un momento Escuché algo Ya nadie puede detenernos Ni siquiera Spider-Man ¿Qué dirías? Estás fuera Olvídelo No fue nada Nunca pensé que tendría algo ¿Qué dirían ustedes? ¡Demonios! ¿Qué fue eso? James ¿Alguna novedad? ¿Alguien ve a James? Me gusta tu nuevo lugar ¿Hay fantasmas aquí? Bien, lo drené Todo bien Ahora tras nosotros ¡Fuera de nuestro camino! ¡Fuera de nuestro camino! ¡Fuera de nuestro camino! No había nadie ¡Si fue de nada! ¡Fuera de nuestro camino! ¡Nadie se meterá con nosotros! ¡Cuidado! ¡Spenderman está por aquí en alguna parte! Chicos, escuché algo ¡Ey! ¿Qué fue eso? Tendrás que hacerlo más rápido ¿Cómo se ve el panorama? ¿Hay alguien ahí? ¡Cuidado! ¡Espalder van a estar por aquí en alguna parte! ¡Que alguien lo revise! ¿Cómo pude perderlo? Apuesto 5 a que se rindió y que fue a casa. ¡Vamos! 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 ¿Te dan miedo salir, araña? ¡Vamos! ¡Está aquí! ¡No bajen la guardia! Se ven tan pacíficos, noqueados. Se acabó. Hoy que encontraste a un seguidor de los maya. ¿Qué diría uno de esos viejos mafiosos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No estás a la altura, Spider-Man! ¿Hay alguien ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Debería haber uno más? ¿Debería haber uno más? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso dejará cicatriz Podemos, siempre cuando la sigamos Es increíble que una persona quiera desligir Tienes miedo Vamos, muchos estuvieron a punto de aniquilarnos antes de ser públicos Eso fue antes, no importa el presente Solo importa el presente ¿No moriste Tinker, eh? ¿Por qué no? ¡Venga, Spiderman! ¡Esperamos a Spiderman! ¡A de ti, Spiderman! ¡Podemos! ¡No más underground! Pronto no habrá más generador ¡Duerme! ¡Aquí es que no se vea la cosa! ¡Aunque Spiderman y Robson! ¡Derribaron a alguien! ¡Hey! ¡Mirando ahí! ¡Vaya, mamá! ¡Están robando! ¡Está herido! ¿Es tuyo? ¡Está herido! ¿De dónde sacarán los materiales? Creo que no quiero saberlo ¡Funcionó! La barrera ya no tiene energía Y lista para ser aplastada ¡Ese era el camino al auditorio principal! Ahora está bloqueado ¡Ups! Tal vez haya una escalera O un elevador Oye, estaba pensando ¿Y si le dijeras a Finn Que eres Spiderman? Oye, Finn No solo mentí sobre unirme a tu club Sino que también trato de detenerte Bueno, sí Podemos trabajar en como ¿El cielo blindado parece prometedor?